Se oye un grito, un lamento, un sollozor Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia No nos pisa que una nave, mucha gente se llevó Pero escucha, a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Soy un grito, un lamento, un sollozor Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Yo lo espero, yo, yo me voy con él Una joven va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia Una joven va a vivir Como tocar, 바�rapando su familia Y si me ama, no hay sabiduría No hay sabiduría, no hay sabiduría No hay sabiduría en el mundo, yo no hay sabiduría No hay sabiduría en el mundo, yo no hay sabiduría A lo lejos, alguien grita, alguien grita Y su vino, y su pueblo se llevó No hay miedo, no hay salida Es la gran tribunación Y su vino, y su pueblo se llevó No hay miedo, no hay saliva Es la gran tribunación Oh, 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 oh Ya, 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 ya Oh, el Dijo que vendría Y esto es mi alma, mi alma, mi alma Él viene